Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 157 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. En el próximo capítulo de Sueños de Libertad veremos cómo. Andrés le desvelará a María que está enamorado de Begoña y ya no la quiere a ella. Esto será un duro golpe para la joven. Ella, en lugar de rechazar a Andrés, estará dispuesta a confesarle todo a Jesús y que sea él quien intervenga en lo que está pasando entre Begoña y Andrés. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se lo tomará él? Por su parte, doña Inés no está por la labor de facilitarle las cosas a su hijo, quien ya le ha dejado claro que él se va a casar sí o sí con Claudia. La madre de Mateo estará dispuesta a llegar a los límites que haga falta para alejar a la joven de su hijo. ¿Qué va a hacerle a la joven? Isabel le irá a hacer una visita a Jesús, quiere darle información de la empresa ahora que él no está. Harán un nuevo pacto. Marta intentará que Luis vuelva a la empresa, pero su primo está cerrado en banda. Conseguirá convencerle de que le dé la fórmula al menos. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.